Presiona Play. Presiona uno de los botones para agregar tu nombre. O seleccionalo en la lista. Presiona Play para acelerar y arrancar. Hola, soy Blaze. Y en el asiento está mi conductor, AJ. ¡Hola! Es el mejor conductor que un Monster Machine como yo podría tener. Es el día de correr. Podemos elegir entre comenzar una carrera o construir nuestra propia pista para correr. Si quieres correr, presiona al Excelente. No puedo esperar a correr. ¿Dónde quieres correr? Las pendientes nevadas. Corredores luminosos. Las tierras rocosas. Velociudad. La cima del mundo. Isla Dracón. El Domo Monster. ¡Sí! Estamos entrando en calor en la Isla Dracón. Usa la fuerza para atravesar los barriles. Ya quiero que comience la carrera. ¡Aceleren al máximo! ¡Aceleren al máximo! ¡Miren cómo tengo su seguimiento 360! Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme. ¡Oh! ¡Qué rotuloso! ¡Qué buena trayectoria! ¡Presiona sobre mí. ¡Qué falta de caballito! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Buen trabajo! ¡Ayúdame a reunir más tapones y llenar este medidor! ¡Y en último lugar! ¡Roger! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Resorte! ¡Vamos, Blaze! ¡Fuerza! ¡A empujar! ¡Oops! ¡Y en la estupidez gran! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Parece que Crusher ganó esta vez! ¡Drive llega en segundo lugar! ¡Blaze llega de tercero! ¡Blaze gana la trofeo de bronce! ¡Miren todos los tapones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ir a dos boxes! ¡Correr esta carrera de nuevo! ¡Ir al siguiente nivel! ¡Bienvenidos de nuevo a la Isla Dragon! ¡Glanaré porque haré trampa! ¡Nunca más podrán pasar por mi carave pegajoso! ¡Camino pegajoso, corredores! ¡Acederen al máximo! ¡Acederen al máximo! ¡Acederen al máximo! ¡Qué pegajoso! ¡Deslizas hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme! ¡Oh! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Encantaduras! ¡Rampa! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Vamos Blaze! ¡Presiona sobre mí para que vaya de caballito! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Presiona el máximo! ¡Ayúdame a rubir más tapones y llenar este medidor! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Masín magnético! ¡ unitörper! ¡Parece que el Crusher ganó esta vez! ¡Stripes llega en segundo lugar! ¡Claves llega de tercero! ¡Blaze gana la trofeo de bronce! ¡Miren todos los japones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ira a los boxes! ¡Moder esta cadera de nuevo! ¡Ira al siguiente nivel! ¡Bienvenido de nuevo! ¿Quieres comenzar una carrera o construir una nueva pista? ¡ AUDIO! ¡Bienvenido de two ESO! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Gracias!